Hola amigos, muy buenos días. Les voy a mostrar, acá tenemos un distribuidor Renault 12 1.6, les voy a mostrar cómo cambiar el módulo y lo que es el captor, que es lo que va adentro, los dos generadores de chispa. Primer paso, una vez que ya sacamos los cables, por supuesto, para que no nos estorben y sacamos el distribuidor para trabajar sentado, se queda sentado acá en una silla, cómodo, pero lo podemos hacer con el distribuidor puesto y sin sacar los cables. Yo lo hago así, me gusta trabajar más cómodo, simplemente, y si no, lo hacen puesto. Primero, primero que nada, vamos a sacar esto. Este es el módulo. Aprocamos, sacamos los dos tornillitos. Con cuidado, lo movemos un poquito, tiramos hacia atrás. Este es el módulo. Fíjense que este módulo no tiene la pasta que lleva, es una pasta blanca, que es para que... es pasta térmica, realmente se llama, que es para que no tramita tanto la temperatura. Sacamos la tapa. La tapa del distribuidor de este tiene uno, dos tornillitos. Este es un módulo rápido, sencillo, hay que tener muchísimo cuidado porque son partes electrónicas. Si ustedes no están teniendo chispa, también puede llegar a ser el rotor, la tapa, eso hay que revisarlo todo. Para revisar también el... lo que es el módulo, se lo lleva a una casa donde venden cosas de electricidad y se lo hacen probar. Lo mismo que el captor. Ahora, fíjense que el pico, la conexión del captor va sobre donde va el módulo. Quiere decir que esto va a tener que ir para este lado después. Les comento para quienes me preguntan, el rover no me han hecho, con el tema este de la cuarentena, no me han hecho los insectores. Sigo en la Dulce Espera, lo tengo ahí. Muchas ganas de probar si arranca o no. Y de andar, por supuesto. Y si no, veremos qué es lo que va a seguir. Bien, tenemos esto ya sacado los tornillitos. Tiramos hacia arriba suavemente, moviendo hacia un lado y otro. Ahí sacamos. Este distribuidor se ve que es nuevo. Tiene todo nuevo. Hay que fijarse en las partes internas, que estén bien. El segurito este está bien, que es para sacar esta plaqueta. Y acá tenemos la otra parte. Tiene como ven, fíjense que tiene este plástico, que es tipo un seguro. Lo levantamos, con cuidado. No hagan fuerza sobre el captor. Yo le estoy haciendo fuerza hacia arriba nada más, porque esto va puesto así. Fíjense que tiene este calce y este calce. Y el captor es así. Fíjense que va ahí. Lo tiramos hacia afuera. Y ya tenemos el captor afuera. Vamos con las piezas a la casa de repuesto. Y simplemente debemos pedir para el vehículo que necesitamos. Revisamos acá. Esto está bien. Tiene un poquitito de juego. Una pequeña oscilación. Pero es algo normal. Bien. Este no tengo que cambiarle nada. Simplemente lo desarmo para mostrarle a ustedes cómo se hace esto. Siempre con mucho cuidado. Son partes electrónicas. Fíjense que acá tienen unos hilitos de cobre que hacen el bobinado. Y no deben ser dañados. Supongamos que tenemos nuevo. ¿No es cierto? Ponemos. Estoy poniendo mal, me parece. Esto iba ahí. Eso tiene que fijarse. Yo estoy cometiendo un error. No me fijé cómo iba. Ahora tengo que encontrarle la vuelta. Pero es ahí. Ya está. Lo tenemos ahí. Recuerdan que de este lado, esta superficie plana, va el módulo. Entonces, el conector va sobre ese mismo lugar. Estoy haciendo cualquier cosa. Fíjense, no estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. Error mío y no voy a cortarlo. Fíjense lo que estoy haciendo. Poniendo la parte de arriba, lo estoy tratando de poner así, por eso no me bajaba. Eso es un error mío que se lo voy a mostrar. Presten atención. La parte del captor va adentro. Ahora sí. Tremendo error mío que se lo voy a mostrar. Voy a tener la humildad de mostrárselo, porque podría cortar la producción del video, volver a enganchar todo y hacerlo. No lo voy a hacer porque también me gusta que ustedes sepan que uno, por más mecánico que sea, tiene esos pequeños errores. Que no dañan a nadie, por supuesto. Es por si a ustedes les llega a pasar, no se sientan frustrados por la idea de que cometieron algún error o lo que sea. Lo importante es no cometer el error de golpear las partes electrónicas. A esto tampoco lo voy a probar. Ya hay videos de cómo probar si funciona. Videos muy caseros, como para que sepan si funciona o no. Tenemos los conectores. El conector este tiene dos patas y acá tiene dos entradas. Conectamos. Recuerden que esto lleva una pasta que es para... pasta térmica, que es para que no tenga tanta temperatura. Antes de ponérselo, esto simplemente se lo voy a mostrar. Pero no sé dónde tendré la pasta. Pero es simplemente para mostrarles a ustedes de que esto ya está cambiado. Vamos a dejarlo flojito porque hay que ponerle la pasta por supuesto. Ponemos el rotor. El rotor, como ven, tiene esa mueca. Que es allí adentro, no sé si se va a alcanzar a ver. No creo, pero bueno, adentro tiene una mueca que calza acá. Le buscamos la posición. Se lo ponemos. Se lo ponemos. Y listo. El distribuidor, la tapa también tiene un calce. Fíjense, ahí no va a calzar porque está mal puesta. Fíjense, que ustedes van a calzar ahí. No va a calzar. La giran hacia el otro punto. La giran hacia el otro punto. Y listo. Es algo muy sencillo. Se cobra muy caro una cosa de esta. El cambio de módulo y captor se cobra muy, muy caro. Para probarlo hay videos. Tengo videos como probar en un distribuidor. Así que, bueno. Esa sería la parte que quería entregarles a ustedes. De lo que es cambio de módulo y captor. En este caso se trata de un Renault 19 1.6. Sirve para el Renault 12, Peugeot, cualquier encendido electrónico. Puede cambiar la forma. Y puede cambiar el diseño. Puede cambiar unas partecitas adentro. Aunque hay algunos que son chinos. Que son enteros y no se cambia. No se cambia. Se cambia el distribuidor entero. No se cambian las partes. Bueno amigos. Si les gustó suscríbanse. Denle like. Un beso a aquellos que me ponen el dislike. No hay problema. Comenten. Suscríbanse. Vuelvo a reiterarles. Suscríbanse. Comenten. No agregan porque es muy feo. Yo estoy trabajando. Le estoy tratando de entregar un material. Para que el que no sabe. Por supuesto aprenda. Es gratuito. Tengo errores. Ustedes lo vieron. Se los dejé mostrado. Y bueno. Tienen que seguir. Un canal. Que ahora les voy a dejar. Cuando arme el video. Les voy a dejar. Tres canales. Para que ustedes puedan seguir. De muy buenos muchachos. Que es. Leo Besón. Te alejo videos. Y recalibrando. Tres amigos. Siempre nos juntamos con los muchachos. Me gustaría que los sigan. Un saludo para todos. Y hasta luego. Un saludo. Un saludo. Ustedes lo vieron. No. Gracias.